Hola chicos, buenos días, ¿cómo lo lleváis? Bueno, ¿qué os puedo decir? La verdad es que sí, que cada día tengo más claro que... que este hobby nos ayuda a evadirnos un poquitín del mundo y de la realidad que estamos viviendo. Lo repito, lo diré mil veces, y es así. Pues la verdad es que cuando yo abro las puertas de Mundiacuario, pues veo la vida de forma diferente, porque me centro en mis acuarios y me olvido de nuestros colegas, los de Endesa, que son maravillosos a la hora de juntar facturas. Y bueno, me olvido de la realidad, ¿no? Un poco, siempre un poco, porque también tenemos la realidad dentro de Mundiacuario. Trini está por ahí, que hoy ha venido un pedido de plantas. Trini, ¿qué? Bueno, este vídeo se lo voy a dedicar a una persona con muchísimo cariño, porque la verdad... Bueno, a una no, a dos. Bueno, a dos. Y Shema también es muy apañada. Ah, bueno, pues a dos. Se lo voy a dedicar a dos personas que son increíblemente maravillosas, nos conocemos hace muchísimos años. Y bueno, pues, Juanabel, pues, ¿qué te voy a decir? La verdad es que eres un luchador como la copa de un pino y lo estás demostrando en estos momentos tan complicados que estás pasando, que le estás echando más cojones que a nadie y que eres... Un guerrero. Un guerrero. Un guerrero, vamos. Eres un guerrero, Juanabel. Un abrazo muy fuerte, ánimo para arriba, que ya verás como esto se va a quedar una vez... ¿Cómo lo tenemos aquí, que quiero enfriar el acuario? Pues bueno, Juanabel no os digo nada. Juanabel es un máquina, vamos. En el tema de plantas, de acuarios, de bonsais, ¿vale? Juanabel, en el tema de los bonsais no hay quien te moje la oreja, ¿eh, Juanabel? Y bueno, está haciendo una especie de estilo zen, de casa, que yo no sé cómo se lo monta. Está siempre con proyectos que algunas veces digo yo, me cago en la leche. Es increíble la imaginación que tienen. La verdad es, Juanabel es un amante, un amante a las plantas, un amante a los acuarios, a los animales en general. Eres un luchador, Juanabel, de verdad. Por eso, de verdad, te agradezco mucho que tú nos estés animando a nosotros en la situación que estás pasando y que la vas a pasar con una fuerza increíble y que se va a quedar en una aventura, una aventura desagradable, pero que, bueno, que se quedará en el recuerdo y dentro de 30 o 40 años, pues te acordarás de aquello que viviste, que te ha servido, pues, para ser más fuerte todavía de lo que sois los dos, porque sois un ejemplo de pareja, de... La verdad es que sois increíbles. Siempre con la sonrisa en la boca o en los labios. Bueno, Juanabel, a darle caña a la vida y que ya sabes que aquí estamos. Bueno, pues enséñale a Juanabel que las traes. Bueno, Juanabel, tú sabes que estamos, pues, estamos en vacas flacas porque, bueno, estamos ahí con el tema este. Es que me gusta decir la verdad. Claro, algunas veces dicen que hay que esconderse, pero yo creo que cuando se crea una familia no te puede esconder. Bueno, sinceramente, estamos jodidos. Jodidos por culpa de todo aquello que no se pudo pagar de Endesa el año pasado. Ya sabéis que hubo un contencioso grandísimo y que dejaron seis meses atrasados. Y, bueno, de aquí al día 28 de marzo hay que pagar los seis meses atrasados que nos dejó Endesa por no poder cobrar o pagar queriendo. y los tres meses pendientes. Y, bueno, estamos pasándonos tres meses. Eres de los pocos que querías pagar y no podías. Me cago en la leche. Que quieras pagar y no puedas y luego te lo metan todo de golpe, te pega un golpe en el riñón que te deja tieso. Y a nosotros nos está dejando tieso, pero tieso. Pero, bueno, gracias a Dios estamos saliendo de esta situación que es súper, súper difícil. Y vamos a ver si de aquí al día 28, pues, conseguimos estar a cero de los atrasos que nos metió Endesa. Por desgracia es así. La culpa de todo la tiene Endesa y todos lo sabéis. Todos lo sabéis. La culpa de todo la tiene Endesa. Aunque, bueno, vamos a pensar que también lo estarán pasando de una manera o de otra canuta, pero con muchos beneficios. Pues, pues, nada, Trini, vamos a hablar un poquitín, si quieres, de pedido de plantas de batalla, ¿no? Sí. No, he traído, he traído las nubias madres. Estas que le gustan, tienen mucha sensación con los clientes. Porque ya con suelo con la planta prácticamente de cora. De cora. Algunos de lecha, la justicia, que llevamos ya algunos pedidos sin traer. Hemos traído la hidrópila. Sí, lo que es un pedido de batalla clásico, ¿no? Sí. Vamos, hemos tenido suerte, que no haya llegado. Pues sí, la verdad es que no ha llegado esta mañana pensando que no, no iba a llegar. Sí. La rubí también, que es la planta roja quizás más dura que existe, ¿verdad? Sí. No, la rubí no estaba, no estaba, no estaba, no estaba. Por lo menos yo no me acuerdo que haberla visto. Bueno, por aquí estoy viendo que hay plantas, bueno, las clásicas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Confunde, porque la gente cree que es la hoja en espiral y no, es la flor en espiral. Y la amazónica pequeña, normalmente viene lo que es la paniculata y me parece que me enseña, que le enseña un poquito, alguna anubia. Tengo aquí con el otro lado. La anubia, ya os digo y os repito que es un pedido, es un pedido para pasar pues lo que queda de mes, pasar lo que queda de mes y bueno, y esperar a la semana que viene que ya pues se harán los pedidos un poquitín más, más fuertes. Pero bueno, recordar que el plantario es muy grande. Mira, han venido muy bonitas, la verdad. Te lo enseño por aquí. La parteria. Sí. Han venido muy bonitas. Esa una... Enséñale la mimosa con muchísimo cuidado. ¿Dónde la has puesto? Ahí está. Ten cuidado que no te pinches. Tener cuidado con las mimosas, porque las mimosas tienen una espina como si fuera un rosal. Bueno, esto no es de acuario. Esta es de estanque. No, pero ya... Es de estanque o de un acuario que tenga muchísimos... Bueno, que quede hacer protección en la planta por el sol. Tenga muchísimos lúmenes. Sí, se puede poner en un acuario con muchos lúmenes. La mimosa es una planta de superficie... Bueno, y todavía no la ha salido a la flora amarilla. No la ha salido a la flora amarilla. Una planta de superficie, pero es para estanque. Entonces, pero se puede mantener un acuario si hay muchos lúmenes. Pero con cuidado de que tiene unos pinchos, unas espinas que son como las de un rosado. Se os puede quedar clavada en la yema del dedo. Se parece a la planta, a la corona de Cristo, las cosas. Y grávame... Bueno, y de musgos... Pasa por aquí, anda. Te tallo la mano. De musgos sí que hay bastantes. Hay bastantes musgos. Bueno, ya que hemos empezado un poco ya temporada de estanque. Ya están empezando a entrar las primeras plantantes. Bueno, también hay en el estanque sí que hay ya también... Tenemos algunos nenúfares y trapanatas, ¿no? Trapanatas, nenúfares... Hay varias, hay varias. Vamos a ver. La trapanata es esta que hay aquí en el estanque. El estanque que ya os presenté de gen. Esas se llaman la castaña de agua. Bueno, este estanque ya lo conocéis del pedido anterior. Los musgos son preciosos. Han venido muy bonitos. Han venido de todo. Han venido... Parece que han venido 15 o 20 musgos, ¿no? Me refiero de... De variedades, ¿no? Ah, de variedades. Sí, lo menos 15 o 20... 15 o 20 variedades. ¿Habéis traído el fisíl o el fisíl o el fisíl? Está todo, está todo. ¿Castaños? Todo, todo. Todo lo que tenía en el listado está. Está caído. Pues bueno, yo creo que Trini... Para que no saca tan largos vídeos... No sé. Yo creo que ya lo podíamos cortar. Porque el objetivo más importante de este vídeo... Se puede decir. Claro, porque la gente que hay muchas... Que son después... Que muchas gracias con el tema de los transportes... No... No sabían que teníamos plantas o no. Pues más o menos informaros. Y que vengáis a comprarnos plantillas. Eso es lo más importante. Bueno, y nada. ¿Qué os puedo decir? Que espero que... Vayáis controlando la situación. Nosotros aquí seguimos... Intentando controlar al máximo. Pues bueno... Dentro de nuestras posibilidades... Seguimos en pie. Que es muy importante. Muy importante. Porque tal, tal, tal... Como estamos viendo el desarrollo internacional... Pues también ahora mismo estamos combatiendo... En varios frentes. En varios frentes. En el económico. En el energético. En la guerra. En la COVID. ¿Qué más nos falta? Ah, bueno, sí. No, hombre, no. Y otra vez el polvo. El polvo del Sáhara. Que nos lo están enviando para acá. No sé por qué motivo. Igual porque hay algo por ahí que no ha gustado... De lo que se ha hecho últimamente. Referente al Sáhara. Como las plagas. Igual nos está enviando el polisario una plaga de... Nos falta la langosta. Que puede que llegue. Puede dejar la langosta allí. Puede que llegue. Pero yo creo que esto... Yo creo que esto es un ataque del polisario. Porque la verdad, pues igual... Igual no lo merecemos que nos llegue el polvo. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿eh? Podemos tenerlo ya aquí. Bueno. Pues de verdad que un abrazo para todos. Y bueno, sobre todo, pues... Juan Abel. De verdad. Muchísimas gracias por... Por eso, por estar ahí. Gracias por tus palabras. Y espero verte muy pronto. Que serán muy buenas. Sí. A ver si un día te trae un bonsai y me... Y me dices cómo tengo que mantenerlo. Que muy pronto tendré tiempo de estar con los bonsais. Por nada. Gracias a todos. Gracias a todos.